¿Por qué se ve así? No sé. Ahí lo vas a ver. Y pones mi otro teléfono porque ya lo dejé. Y el tuyo y todo. Si quieres pon eso y lo voy a ir corriendo. Sí. Y ahorita pones el... Si quieres el micrófono o algo. O aquí, como quieras. Sí, aquí. Vamos a grabar de un retoque de más de 10 meses. Este es el primer retoque. Nunca se retocó nada. Así se ve 10 meses después. Ahí se alcanzan a ver. Ya casi un año sin ningún tipo de retoque. Ahora, cuando va pasando el tiempo, así se debe de ir desvaneciendo con el tiempo. Recuerden que es un año. Y este... Me voy a poner acá si quieres, para que se vea acá. Y esto es 10 meses como va bajando y bajando y bajando el color. Aunque todavía se ve borroso, ¿no? A ver ahí. Aunque todavía se alcanzan a ver algunas partecitas, pero así es como debe de ir desvaneciendo. De esta manera no se hizo nunca ningún retoque. Ningún retoque es la primera vez después de 10 meses. No, y luego la ven normal y todavía se le alcanza a ver. Ya de aquí, porque aquí era donde más le faltaba ceja natural. Es donde se nota más la ausencia de vellito, pero... Pero igual se sigue viendo muy bien después de 10 para nunca haberla retocado ni nada. Entonces, ahorita vamos a hacer retoque. Lilia les va a ir explicando cuánto tiempo se tiene que hacer retoque de 6 meses. 6 semanas ya lo puedes hacer, aunque depende. Por ejemplo, ella no se hizo nunca retoque porque su ceja cicatrizó muy bonito. Mira, ahí se alcanza. O sea, a los 6 semanas de otra ya muy bien. Entonces, no necesito. Ahorita son 10 meses y es el primero que le vamos a hacer. Entonces, pues 10 meses después, claro que ya ahora sí, ¿verdad? Ahora sí es justo y necesario. Hay quienes se lo hacen una vez al año, una vez cada 10 meses, una vez cada 6, dependiendo. Dependiendo de la retención del color de cada piel. Y vamos a hacerlo, pues. Hacemos la primera... Mira, ahí se pone un reguero con pigmento. La primera pasada, antes de aplicar anestesia, vamos a repasar cada uno de los que se alcanzan. A ver, ahí puedes hacerle eso. Ahora son 10 meses después. Vamos a volver a retocar justamente porque queremos el mismo efecto. Todavía se alcanza muy bien, a ver, muy bien el diseño y todo. Entonces, ya nada más vamos a volver a marcar cada tracito por donde estaba. Vamos a hacer los básicos y luego ponemos la segunda anestesia. Ahora hay que recordar que este es de 10 meses. No se hizo nunca retoque de... A las 6 semanas. Y era lo que les comentaba hace ratito que... Que depende de la piel, ¿verdad? Pero que hay veces que nosotros, la mayoría, no hay retoque. Sino que ya es hasta... Que ya desvanece el trabajo. Y eso tiene que ver con la profundidad. Con la piel. Ahí no veo. Entonces, va a depender, pues, de varios factores como cicatriza. Esta es la primera vez que se retoca después de 10 meses. Y otra vez quiere otra vez que se vea el mismo efecto. Entonces, lo vamos a hacer igualito. Por donde ya estaba cada tracito, volvemos a pasar. Igual que la primera vez. Entonces, no agregamos, no hacemos trazos nuevos. Porque se va a empezar a... ¿Cómo se dice? A hacer mancha. No hacer mancha. A llenar. Y ya va a dejar de verse cada pelito donde debe estar. ¿Está prendida esa lámpara? Siento, ah, no es que es tu sombra, ¿verdad? Yo creo que es lo que siento. Yo creo que es tu sombra. Hacemos la primer pasada antes de poner la segunda anestesia. Y si se ven, estamos pasando exactamente por donde mismo, donde estaba cada... Mira, toma, se me toma de aquí. A ver si se alcanzan a ver. ¿Sí, verdad? ¿Sí se ven? Sí, ya ya se ven. Entonces, vamos a pasar exactamente por donde mismo. No vamos a agregar nuevos. Es exactamente por donde mismo. Y pues, otra vez, recordar que es de 10 meses. Para que entre a todos los tracitos. Ponemos mascarilla. Es que está abierta la puerta. Mira, ahí está. Qué bueno. ¿Me traes un jabón? ¿Un qué? Jabón. Y lo importante de cuando hacemos un retoque es pasar otra vez exactamente por lo mismo. Para que no vayamos haciendo nada más como mancha, como una ceja compacta. Ahorita tiene la anestesia de 25 minutos. Le llené toda la nariz. De 25 minutos. Y ahorita, nada más igual es como cuando lo hacemos una pasada muy superficial. Y vamos a poner la segunda anestesia. Después de la segunda anestesia, no tiene que doler absolutamente nada de nada. Lo primero se sienten como rasguñitos. Todas faltan los nanos y todo. ¿Le duele mucho? No. Lo que no saben es que no tienen de español. Ya sé. Esto es un poquito. Ya ves que entiende un poquito. Ya tuve una bonita retención. 10 meses. Súper, súper. Y lo mismo, otra vez. Cada tracito lo vamos a volver a hacer por donde mismo. La ventaja es que se ve cada uno. ¿Puedo contestar? Sí. Habla. No quiero hablar. Bueno. Las anestesias que utilizamos son la supernum, que es la de 20 a 25 minutos. Y la segunda anestesia, que es la de piel abierta, usamos la TAG 45. No debe ser doloroso con las anestesias correctas. Acuerden, este es un retoque de 10 meses. Sin ningún retoque previo. Tuvo muy buena retención de pigmento. Ya 10 meses después, ya es justo en ese caso. Sí, así es como debe de ir desvaneciendo, poco a poquito. Y sin verse compacta. Porque todavía se alcanza de cada tracito. Bueno, aquí no puede. Pero ahí ya es donde desvaneció. Que no tenía nada de... Todos se alcanzan a ver. Ay, no. Pusieron anestesia, ¿qué? ¿Qué, qué? Como antes que dices, eso se hacían, oye. Una gran especia. Una alojada. ¿Ves tu madre? Quiero que se vean estos. Y ahí se alcanzan a ver. Sí, ahí se ven. ¿Sí se ven? Sí. Aquí fue el brillo, la luz, yo no lo veo, pero... ¡Ah, la mierda! Déjame limpio, ¿por qué? ¿Cómo lo pongo? Son los puros básicos. Ahorita voy a agregar nada nada más porque quiero poner la segunda anestesia. Pero hay que pasar otra vez por cada mismo trazo. Ni se ve, ¿verdad, de este lado? Pues ahí, tengo que... Acá haciendo contorsión. Acá. Me carmen en tu... Tu mala cara. ¿Sí se ven? Yo sí los alcanzo a ver, pero... Pero tú estás aquí. Pero yo estoy aquí, bien, sé aquí. Yo no, yo estoy lejos. Ay. No hay así como que uno mejor que el otro, más bien es a quién le queda una de las técnicas, a quién le queda la otra. Depende del tipo de ceja y también del efecto que quieres lograr en la ceja de cada persona. ¿Qué? ¿Cuál es el mejor sin microblading o shading? Sí, es mejor el... Ay, no. No, diferente. Acuérdense que la mascarilla es para que entre donde no haya entrado el color y poderlos visualizar. Cuando ponen la segunda anestesia, ya se ve, ya se ve más clara la piel y cada tracito se va a ver más claro porque la piel se ve, pues, un poquito más clara. Entonces resalta cada tracito. No, 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 no. It's taking it good. Sí. Mejor. Y ahí ya resalta más cada trazo. Volvemos a repasar donde sea necesario. El hacer los tracitos, el pelo a pelo con el inductor, eso es hacer microblading. ¿Por qué? Porque pregunta... Ay, se me fue. Que si es microblading o ensombreado. Sí. Ahí va repasando los básicos que ya había... Ya he hecho y luego ya va agregando algunos manos. Así me pasaron. Sí, esto hace un corte, un pequeño corte en la piel. Ya estábamos a empezar. Ay, no. El powder es el sombreado. O el shade. Y en medio yo creo que le voy a agregar un poquito shading. Entonces me voy a hacer otra zona no pegada con el río. Para poder agregar shading nada más. Empezando muy bonito. Estamos en sus corazones. Es cierto. Yo siempre diciendo. Ese secreto nomás para los que... Para los que siempre están al pendiente. Sí. Corpus Christi, San Antonio, Chicago. Luego los... No, los ángeles están en ópera. En eso. Ahí le puse mucho pigmento. Yo voy a agarrar un poquito de pigmento. Inmediatamente yo... Igual del anillo. No necesitan tanto pigmento. Y yo con el anillo lleno. Ay, no. Es que ahorita... Es el que como que se está... Muy... Muy líquido. No, como que no sale y le va a arrepentir. No, sí. Ay, ya. Y pues... Ahí ando por la vida. Ay. Yo toda enamorada de mis cejas. Son mías el que las hice yo, ¿eh? Ah, se las comparto. Son de las dos. Suya, no. Suya, sí. Son mías porque yo las pagué, se pagué por ellas. Ya sé. Mira, aquí se doble, ¿no? ¿Y si se ve? No. Ahorita te traes el super zoom para que vean cómo... O sea, es lo difícil que normalmente... Casi no... ¡Ah! ¡Jesucristo! No se ve. Aquí, como que... Ayudar la lámpara aquí en el teléfono. Aquí, en esta parte. Así se ve un trazo doble. Ajá. Que no deben de... Vaya un poco el inductor. Aquí viene atravesada en la cara de Sonia. Ella no puede ver, pero yo sí. Así me entusco. Todo sea por... Y nada, aquí ya le hice otra ceja acá arriba. Porque no veo nada. ¿Y cuánto va del curso? Carísimo de París. Es una inversión. Quiere decir que van a volver a multiplicar. Imaginen que por cada cejas mínimo van a cobrar. De 500 están en Chicago. ¿Cuánto? Siempre se me olvida. En Austin, 1,400. En Chicago hasta 1,800. 1,800. Dijimos, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba cobrando la de Chica? ¿Ya lo subió? ¿La de 1,400? De 1,400 a 1,800. Fíjate. Y entonces, si lo piensas con menos de dos cejas de 1,400, ya se paga. Depende de la ciudad en la que estés. Bueno, tenemos diferentes precios dependiendo del curso, del tiempo, del kit. Entonces, son diferentes. Entonces, es una certificación con Beauty Angels Academy. Entonces, el curso es con ellos. Este, yo soy Master Trainer de la Academia. Y cuando se graduan, se les da su certificación, su logo personalizado. Y todo, 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 todo. ¿Qué es esa espuma que es? Es jabón verde. Ahí hay un video en el perfil de cómo lo preparamos. Es el que le damos a la clienta para que se lleve y se cuida los siguientes. Los siguientes. Díjenme meto aquí. Siguientes, díjenme. Y llena con su codo en mi cara. Por eso ando haciendo dobles, ¿eh? ¿Cómo está el dolor? ¿Duele? No. Y ya no, llorando. No, no es cierto. No me da tanto pigmento. Cuando vea mucho pigmento en el cuerpo. Ahora es un retoque de 10 meses. 10 meses. No hubo nunca un retoque. ¿Ya te cansaste? Un poquito. La mano toda. Abholing the bone. La espalda así. La mano toda entumida. Ahí dije que no le iba a hacer tantos a ellos que iba a agregar. Aquí era donde no tenía nada de ese hijo. En ese le veía. Ahí le goy. ¿Usted fue quien...? No, no entiende. ¿Zed? Ah, ahí sí. Tengo la duda. He's quiet over there. Ah, a veces es te habla. No. Oh, that's how you call him. así le hablamos porque luego si no tengo casi nada de cejas igual se hacen bonitas casi perfectas claro, hay muchos de ellos ella acuerda que cuando se hizo la primera vez te fue pagando si? ah si me acuerdo yo estaba pensando si estuvieras haciendo como pagas o avances que en realidad gracias a ti nos recomendamos a algunas personas they're like oh yeah that works for me oh good saving it yes it works for me good 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 no es que ella yo me acuerdo que hizo un pago y cada semana fue pagando y hasta que terminó de pagar vino a hacerse las cejas eso es querer hacerse las cejas así no hay con que es muy caro hagan lo mismo con los curtis ya sé poco a poco no, no debe doler con las anestesias correctas what's wrong Cassie? what's wrong Cassie? what's wrong Cassie? y eso que fue dando así poco a poco hasta que lentejas lentejas así quien dijo así Javier dice así lo engañe para que las comiera ya voy a decir le debo la altada a Javiercito siempre me cubren las cosas ya pues nada más va a agregar así pues que talla todo bien bonito por ejemplo ella la primera vez que se las hizo fue hace 10 meses ahorita es su primer retoque y lo traía súper bien sanado todavía había retenido bastante colores se le veían muy súper bien y sin ningún retoque cuando lo suba ahí checan cómo cómo llegó pero para que vean que no se hace como dicen ay sí con el tiempo se pone como tatuaje claro que no no en las manos correctas ay mi saqué la nada ah para ya se me pasó todo por estar más viendo las cejas es que me encandila la lámpara y no veo me falta una mano de aquí holga con los pigmentos de beauty angels yo desde que llego ay qué bonita como mis hijos como los hijos los veo no bonitos y posteas y posteas fotos ay mira qué bonita mi hija le falta un poco en la ceja derecha así pues ahorita todavía le falta le falta el shading todavía pero donde dicen que le falta en lo principal dice ah pues sí pero ya no puedo meter ella tiene su ceja natural acá lleno y aquí no tiene ceja al principio entonces por eso se ve que aquí falta un poquito pero para eso es el shading para emparejarlas un poquito de shading y luego ya emparejamos con el shading con toquecitos sin cargar mucho para que siga viéndose natural lo mismo aquí en esta parte no tiene nada de ceja en todo esto de abajo todo esto no hay ceja no hay nada de brillo natural entonces vamos a difuminar difuminar degradar con el shading y en la parte central para que le dure un poquito más aunque la parte central tiene bastante ceja pero nada más para que se vea más llenita y dar un efecto de volumen entonces va todo el shading en la parte de en medio aquí toquecitos leves igual aquí en esta esquinita si le falta y en la parte de abajo de hecho este es micro shading porque el micro shading es la combinación del micro blading con el shading que es lo que se va a estar haciendo en este caso ya ahorita se acabó con el micro blading y ahora se le va a agregar el shading la primera anestesia fue la super no y la segunda la de piel abierta la TAC 45 mientras consigan la original van a asegurar que no va a haber molestia pero tiene que ser la original y los pigmentos pues son los de Beauty Angels ¿cuál buscas? la misma de 100 y no está ¿qué? la 080 no hay ya no hay así que ya están en la mesa si quieres traer la blanca rapa le llévatelo y corre corre no te creas corre por tu vida oh oh ¿qué hice? a ver esperen déjame llevar algo rápido bueno aprovecho para darles las gracias y para saludarlos hola hola y voy viendo perdón que no les contesté rápido pero como estoy ahí abajo de la lámpara nada más se ve la lámpara y no he cansado a leer los comentarios oh no creo que ya no hay 0803 ya no hay 08 10.03 ok 10.03 para el cheque porque ya no tenemos 08 es que le iba a decir a seis que lo pusiera pero ya déjame no las vaya puede abrir los ojos esta es la que voy a usar para el cheque 10.03 oye y de esta sí ahí de esta punta de esa punta hay un chorro esa es la que pero tú dices 08 ¿no? sí pero de esta marca no hay de 08 pero la punta a lo mejor la 10 pidiendo como lo que hay como cinco cajas de esa es que esto está bien padre pero voy a tener que pedir o sea más de esta si no funciona esta pues no va a quedar con esta porque la aguja me gusta más la de esta más que la que la otra definitivamente ya vamos a acabar ahí es que si no veo y se refleja la lámpara y no alcanzo a ver es que necesito voltearme si contestamos pero cuando vemos cuando no vemos cuando alcanzamos a ver miren es que siempre les pongo el teléfono allá arriba y luego no alcanzan a ver y ahora se los estoy deteniendo Liliana no se puede parar de puntita no y ahora se los estoy deteniendo para que alcancen a ver de más cerca a ver que había preguntado quizá esto esto es más superficial con el tiempo va bajando ahorita acuerden que son 10 10 meses y como estaba ya tenue pero todavía se alcanzaba a ver ahí tiene la punta muy entonces depende de tiene que ver con la profundidad es diferente cuando haces un tatuaje la profundidad es más y aparte que los pigmentos también son diferentes estos se van absorbiendo con el tiempo que es la idea no debe ser permanente no puede ajustarla por la gacita que le había puesto disculpen todo el regalo del pigmento porque dice alguien se las hice luego se le hicieron gris y se deformó las líneas porque tiene que ver con la profundidad si se deformaron los tracitos y hizo como mancha tiene que ver con la profundidad quiere decir que la mejor se le hicieron muy profundo y ya no se va a ir o sea tienes que hacer un cover up una corrección con color como aquí miren es bien tenue nada más lo que voy a agregar no agrego mucho porque no quiero justamente que se vea como saturada los que están desde el principio pudieron ver como se veía después de que se hizo 10 meses y se veía muy degradado ya muy tenue que es lo que debe de pasar debe ir bajando con el tiempo en este caso solo vamos a agregar shading en toda la conexión porque se dice esa natural y queremos que se vea más abundante más poblada tenemos que tratar de igualar ambas cejas lo más que se pueda claro que hay diferencias por ejemplo aquí que no hay tanta ceja entonces no se trata de rellenar nada más de shading si agregarle un poquito para lograr un efecto un poquito más lleno pero no no saturar preferible que se vea que le falta poquito que se vea todo compacto saturado pues solo con la pomadita protegerlo siempre la pomadita nos sirve como una capa protectora de la contaminación y todo eso y recuerden que aquí lo importante es lavarla cada dos horas el primer día y los siguientes días cada tres horas y ya del día cuatro al día siete pues ya son menos y te iguales y lo vamos agregando de poco a poquito no no saturen un chiste es que se sigan viendo los tracitos como protagonistas de la ceja o sea nada más son toquecitos para lograr un efecto de más lleno pero siguen deben de seguir viéndose los tracos y en este lado ya no ya no quiero agregar mucho ya nada más mascarilla de color para que te salgan un poquito de tracos este cartucho es de tres de tres puntas 10-0-13 de reele que mi favorito es el 08 pero ya no tenemos se me hace que aquí lleva otro tracito chiquito pero no estoy segura entonces no se lo voy a poner de hecho de ella ahí está un video de cuando se hizo la primera vez bueno que se ve el antes y el después el aire debe estar voy a buscarlo para poner antes ay si le tomé fotos si ven ahí videos antes de empezar ah si dije ay no le tomé si le tomé si le tomé ya me hiciste dudar no si porque estabas dando lata ya le tomate fotos ya le tomate ah si y luego ya tomaste el video con el cepillito con el cepillito me hiciste dudar cuando dijiste que no ah ya sí primero dije no pues sí y luego y luego se borró de mi mente al momento don't get the canos I'm just kidding ah mira aquí nada más lo voy a llegar el medio del shaving por eso no hicimos trazos nano y aquí un poquitito y así y así las cosas y esto parte de la buena nota ay ya sé a qué profundidad trabajas super depende es muy superficial si se fijan no hay sangrado no hay o sea muy muy superficial por ejemplo la máquina apenas si sientes la vibración en estos dedos debes de sentir la vibración muy sutil cuando acercas la máquina pero nada más te decía dándole besitos a la ceja nomás así tocando sin profundizar mucho el shading para que no compartes ahora la profundidad también va a depender del grosor de la piel hay pieles super super delgaditas por eso cuando dicen debes de trabajar a tal profundidad claro que no cada piel como que tú vas midiendo desde la primer pasada la textura el grosor de la piel perdón hay pieles que están super gruesas hay pieles bien delgaditas la piel madura por ejemplo es muy muy delgadita entonces tienes que valorar por ejemplo en la piel madura si tú te vas a una profundidad un poquito más al ser piel madura pues va a estar más delgadita y aparte como no hay tanta producción de colágeno la piel no se regenera tan rápido como en una piel joven entonces el proceso es más lento entonces la mayoría del color se le va a quedar se le va a quedar y por el grosor de la piel va a lucir un poquito más oscuro que el color que usaste entonces una piel madura de 60 70 años tú debes de saber que si aplicas un tono light al cicatrizar se va a ver un tono medio entonces eso tiene que ver con con la elección de color y con que la piel es muy delgadita también en la piel madura como es muy delgadita si te vas a una profundidad normal lo que va a pasar es que por lo mismo que es muy delgadita va a verse muy grisáceo entonces porque pues te pasaste entonces son varias cosas que hay que ir analizando no hay una profundidad es que yo diga siempre trabajo esta profundidad porque ninguna piel es igual es más ninguna ni siquiera en una ceja trabajo la misma profundidad yo ya les había dicho que esto lleva un poquito más de presión la parte central esta lleva este pues menos presión que aquí y en la colita de la ceja todavía es menos presión porque esta piel en esta cara esta piel es más delgadita y está más cerquita del hueso y todo eso que el grosor de esta piel entonces en una misma ceja tienes profundidades diferentes y es algo que vas aprendiendo y vas midiendo tú conforme vas avanzando siempre trata de quedarte superficial preferible que se le borre que a que le dejes una mancha y que ya nunca se le quita entonces vete midiendo la profundidad ve analizando la piel tú si te pasas luego luego ves una gotita de sangre cuánto te pasas de la profundidad si ya viste que en un tracito lo hiciste y se ve abierto y se ve que salió sangre o algo pues sabes que ya los demás no los vas a hacer así te vas a ir más superficial entonces este es una forma y les digo preferible que te falte profundidad y que se borre que a que te pases en la profundidad y pues ustedes todos los videos todas las veces han visto y nunca ha salido sangre para que no me digan ay es que a veces si sale sangre ay a veces con la piel no ni las pieles muy grasas y porosas y lo han visto aquí así que no es como que pues lo planeamos si yo lo planeamos que tiempo tiene duración depende de los cuidados del tipo de piel de hay pieles como en el caso ya que retienen muy bien el color este dura de entre promedio de 10 meses hasta 2 años que máquina recomiendas 2 la cara que es la de y la barata que es la de ese tanano también las dos vendemos aquí si quieren decir ay mi máquina carísima de mil dólares o si quieran la económica pero también buenísimo porque son pen y son rotativas las dos eso es lo padre ella tiene faltantes de ceja pero como ella es su retoque pues ahorita ya ustedes ya no notan donde le falta ya sé ahorita dicen ella tiene no la primera vez me hizo su retoque pero siéntese acuéstese porque estaban bien diferentes que si con la certificación pueden trabajar sin problema en cualquier estado depende del estado mándame un mensajito con el estado yo te digo hay estados en los que sí en los que yo doy curso sí excepto California California creo que te pide este unas horas pero cada estado tiene regulaciones diferentes cuando me preguntan así mándenme mensaje y yo les digo que necesitan en el estado en Texas sí con la certificación en Illinois que es cuando vamos a Chicago también estamos esperando alguien ¿qué? no, no, no no, no me pregunto los pigmentos de Beauty Angels que en Florida Florida en Florida ahí necesito buscar en Florida está la sede de la academia ¿cómo ves? ay, qué bonito a lo mejor le puedo agregar un poquito de shading del de Glamour pero le digo que ahí se ve súper natural y súper bonita ya ya nada me lo voy a perfilar bien me siento que ahí sí eso te iba a decir que hace que como aquí mira que falta y aquí que hacen que se vea más gruesa esta por eso ajá este fue hay direcciones exactas no lo sé me voy a poner a mesela de la casa ya sé a ver ¿cuál es la dirección de aquí? no 49 49 49 Everhart de aquí pero la de San Antonio ¿te lo sabes? no estamos dentro de Salón Boutique en el mapa ponen oigan Shandestudio y sale y sale justo donde estamos imagínate ay me pasé no es cierto no sé nada esto se ve padre es que se ve bien ahí se ve natural y mira este este pelito que es el que al principio anda de arriba ¿dónde más? mira este parece que se me agarro el pelito yo mira sobreviviente no quiere ¿de dónde más Lili? ¿ya? sí ¿ya? ¿quieres este? más ahí le quito así ya lo veo ya como yo ahí estando y no los veo es que no me dejas ver un poquitito déjame quito esto entonces miren es que la de esta navajita como que me está poniendo de su parte ahí ajá a ver ahí está se vean iguales ¿quién diría 10 meses después? ¿quién diría que ajá claro renovada ¿quieres hacer este contestar rápido o te sé? ¿ya? ay se ve todo borroso ya ya nada más para tomar fotos wow ya you can see the difference ya le hacía falta mhm hey that one long hair mhm listo otros 10 veces ya nada más voy a tomar unas fotos y aplicar sealer y listo ok ¿qué te amas este? el black coffee y el super dark brown man they match perfectly they match perfectly the color si ¿quieres que tome ya nada más cuando toman fotos hay que posicionar el teléfono a esta altura para que se vea el diseño bien centrar que las partes de los lados de las cejas se vean iguales y en este lado en esta no así porque deformas la ceja no así porque también se deforma el diseño esta es la posición para el diseño correcta y no así poquito de lado ni poquito de lado de la otra no completamente centrada ¿sale? ya acuérdense que aquí tiene falta ceja natural entonces aquí y acá entonces eso va a ser diferencias pero pues nos apegamos más y agregamos más shading puede ser que se compacte por la cantidad de shading y ahí si se van a ver diferentes entonces esas son las diferencias ok ahí te lo traigo rápido si recuerden que aquí se tienen que ver parejas mientras está sentada porque la gente le cae la piel de los párpados de distintas maneras no en todos los casos ¿verdad? cada persona es diferente o hay veces que las personas mientras están sentadas hacen se les tensa un músculo de alguna de las dos cejas entonces tienen que verificar el diseño pero sentadas bueno gracias a todos los que nos siguieron a todos los que le dieron like y ya nos vamos dudas pueden dejar dudas ahí en los en los videos ahí se los vamos respondiendo